Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí con 78 soles felinos y solo nos quedan 22 para poder ver el final secreto de este juego. Bowser Furioso está a punto de despertar así que tendremos que tener cuidado. Y me gustaría conseguir más soles felinos en esta zona que solo conseguimos el primero por ascender hasta la cima de esa torre gigantesca. Y ahora tenemos un contrarreloj así que voy a activarlo antes de que salga la bestia y tengo que llegar hasta la cima. Vale, tengo el Robocoptero equipado así que así no pierdo tiempo buscando este gran poder. Y ahora veré a ver cómo lo tengo que hacer porque tengo que llegar hasta aquí. Vale, y desde aquí impulsarme, ¿no? Dime que llego. ¡Ojo! ¡Cinco segunditos! Bowser Furioso aparece. No me va a dar tiempo a hacerle daño. Casi no me da tiempo a pillarlo por el hielo. ¡Madre mía! Vale, damos energía a este faro. Segundo objetivo completado. Y como siempre, chicos, daros las gracias por todo el apoyo que le estoy dando a esta serie. Es que es increíble en cada vídeo. Los likes son impresionantes. Así que os lo agradezco un montón. ¡Ojo! Vale. Ya viene Bowser, ¿eh? Viene Bowser Furioso. Tengo que pillar el fragmento que estaba aquí. Ah, bueno, ya lo he pillado, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer eso, ¿eh? Voy a intentar pillar todos los fragmentos. Y ahí está Bowser Furioso dispuesto a molestarme. Ojo que igual puedo atajar por aquí, ¿eh? Mira, luego hay un fragmentito. Vale. Y tengo ahí la isla de oro. La cosa es, ¿llego desde aquí? A lo mejor llego desde aquí hasta la isla de oro. Vale. Esquivo las bolas de fuego. Y pillo el siguiente sol felino. ¡Qué bonita es la isla! ¡Guau! ¡Vale! Por los pelos. Sol felino para mí. Segundo sol felino, fortuna. Y cada vez que aparezca Bowser Furioso, tenemos que llegar hasta esta isla para pillar los cinco. Al menos, mira, me sirve para hacerle un poquito más de daño. Ya le tengo la mitad de la vida. A este paso me lo cargo con los faros. Como siga así. Pero bueno, buen trabajo. Otro sol para mí. Y a ver si puedo volver hasta la parte donde estaba. Que tengo que pillar los fragmentos. Vale. Tenemos tres fragmentitos. Y hay un pequeño botín ahí a la derecha. Bueno, yo voy a centrarme en ascender. Y a empillar los dos que me faltan. ¿Dónde estarán esos fragmentos? Recuerdo uno que estaba en la especie de molino que tengo más arriba en esta torre. Así que yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es ascender hasta la cima. Y ya desde arriba fijarme bien dónde pueden estar los últimos dos fragmentos. Bueno, realmente el último. Porque uno sí que sé dónde está. El otro ni idea. ¡Uy! ¡Qué buena! Y aquí hacemos... ¡Oh! ¡Súper ataque! ¡Poderoso! Y hay que intentarnos perder el robocóptero. Aunque bueno, creo que todo esto son robocópteros. Esos bloquecitos. Así que tampoco habría problema. Ahí está. Vale. En esta parte estaba el siguiente fragmento. ¿Verdad? Un poquito más arriba. A ver, ganamos el impulso. Dime que llegó. Fantástico. Esto lo hacemos así. Eh, pues cuesta subir esta torre. Ahí tengo el siguiente fragmento. Bueno, Wowsie. Wowsie no está para tonterías como estáis viendo. Excelente. Y ahora a ver si puedo salir de aquí con vida. Escalamos. Y ya estoy en la cima. La cosa es... ¿Dónde está el último fragmento? Esto se ha vuelto oscuro. No puedo pillar recompensa. Y el último fragmento lo tengo que tener muy cerca. Pues me toca buscar, eh. Hay que mirar bien todos los huecos. Esto que me da. También robocóptero. Y no lo veo por ninguna parte. Secretito aquí seguro. Unas monedas. Y fuera todos los enemigos. Una superestrella. Oh, y hay un ninja. Un lanzamonedas ninja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues toma. Botín para mí. Y poca cosa. Voy a pillar este botín. Ya que estoy... Que a lo mejor el fragmento está por aquí oculto. Ahí tengo bloques furia. Así que seguro que puedo conseguir otro sol felino. Hmm. Y aquí tengo... Cositas para Wowsie. A ver, Wowsie. Haz lo tuyo. Ahí. A ver qué encuentra. Y es una flor de fuego. Vale. No es lo que estoy buscando. Pero así puedo aniquilar a este enemigo. ¿Y dónde estará el último fragmentito? Es que tiene que estar por aquí, eh. En algún hueco casi seguro. Voy a dar una vuelta con Plissi. A ver si de casualidad lo veo. Uh, cuidado. Boomerang. Y vamos con Plissi. A ver si veo ese fragmento en algún lado. Hmm. ¡Ojo! ¡Ha aparecido Luigi! ¿Qué hablas? Vamos a por él, eh. Vamos a por Luigi. Tras la sombra furiosa. Ahí está Luigi oscuro. A ver para dónde se va. Uh, vaya golpe. Vale, atajamos por aquí. ¡Vamos! Avanza a la siguiente fase. Y ojo, eh. Que cuesta ir por el hielo. ¿Dónde se ha ido? Ahí le tengo. Vamos. Con el boomerang como que... Es fácil darle, eh. Al menos más fácil de lo normal. Pero, uh, caminar por aquí... ¡Ugh! ¡Vamos! Te tengo Luigi, te tengo. Ahí está. ¡Uy! Casi lo doy. Vale. Lo tengo. Salto legendario. No le he dado. Te tengo Luigi, te tengo. Le corto el paso. ¡Vamos! Ahí está. Buenísima, chicos. Sol felino para mí. El número 81. Y Bowser tiene que estar a puntito de aparecer. En cuanto aparezca, destruimos esos bloques furia. Y conseguimos otro sol felino. Así que me queda el fragmento. Y mira, justo Bowser. Si es que aparece cuando le necesito. Fantástico. Nos quedamos aquí preparados. Y voy a intentar hacerme inmune... A su rayo furia. Venga, Bowsercito. Que te necesito. Ahí le tenemos. Incluso puedo quedarme aquí. Ya está, eh. En teoría, si me quedo aquí, él no me puede dar. Y destruirá los bloques furia. Eh, no lo ha destruido. No, no, no. Me tengo que exponer sí o sí. Ahí está inmune. Fantástico. Lo hemos hecho perfecto. Sol felino para nosotros. El cuarto de este faro. Y solo me queda el último. Un fragmento que está en alguna parte escondida. Y ahí está. Un poquito más de daño para Bowser. Mitad de vida afuera, eh. Mitad de vida afuera. El fragmento me tiene loco, eh. No lo veo por ningún lado. Vale. Pues hora de fijarse bien en todos los huequitos. Porque como esté tan escondido como estaba el del coliseo, el último. Me va a llevar un rato encontrarlo, eh. Así que venga, voy a fijarme en todos los huecos posibles. ¿Dónde está el fragmento? Casi seguro que el fragmento que me falta está en esta torre. Pero ¿en qué parte? Es lo que tenemos que descubrir. ¿En qué parte está? Vale. Porque por ahí no lo veo. De hecho, ahí ya conseguí un fragmento. Hmm. Aquí abajo quizás. No lo veo tampoco. Está muy escondido. Muy, muy escondido ese último fragmento. Vale. Pues venga, sigo subiendo. Oh, mirad lo que hay ahí. Hay un hueco en la torre. Que te he dicho que iba a estar súper escondido. Guau. Y aquí está el último fragmento. Vaya hueco. En serio, jueguito. ¿Dónde lo ponen, eh? Cinco soles felinos. Y vamos a ver la siguiente bandera de oro. Ahí está. Bien bonita. Voy a impulsarme. Ya que estoy casi en la cima. Vamos a terminar de subir. Y me impulsaré. Desde esa bandera y a ver hasta dónde llego. Vale. Dime que llego. Buenísima. Oh, buenísima. Ahora me tiro. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y... Vale. Ya no necesito el robocóptero porque voy a impulsarme. No sé a dónde, pero a algún lado. ¿Aquella isla la hemos visitado? Voy a lanzarme allí, eh. Oh, espérate. Bowser Furioso está a punto de salir. Vale. Voy a impulsarme a aquella isla. A ver si llego. ¡Vamos! No llego ni de coña. Está muy lejos. ¿Qué habrá allí? No llego con Plissi, ¿verdad? Ojo, Plissi. Mira qué bonita. Cómo me espera. Ahora, vámonos. Vamos a investigar... Esta zona. Primero, campana de gato para ganar unas monedas. Eh, ¿dónde estaba mirando? Ya no veo ninguna isla. Ah, vale. Está allí. Está allí esa isla misteriosa. Y tengo que ir lanzándome. ¡Oh! ¡Sí es un Toad! Otro de los que estaban perdidos. Espérate. ¡Oh! Que no quería lanzarme para allá. Vale. Vamos a ver si podemos conseguir esa campana de gato. ¿Qué hablas? ¡Viene Bowser Furioso! Eh, no llego. ¡Ojo! Vale. Ahora sí. Claro, es que es desde esta. Eh, ¿por qué no voy? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Bowser Furioso! Tengo que hacer esto rápido. ¡Vamos! ¿Por qué no nos suelta? ¡Oh! Están los gatitos oscuros. ¡Hola Toad! ¡Hola colega! Dame ese sol felino, que encima me viene genial para que Bowser se vaya. Ahí está. Buen trabajo. ¿Cuántos tenemos ya? Si es que al final vamos a llegar a 100. ¿Tenemos 83, puede ser? Tenemos 83, puede ser. 84 ya. Eh, hay dos gatitos de cada color. ¿Qué pasa? Hay dos verdes, dos negros. Tres azules. Mira los gatitos. Como me quieren, eh. Pues ahí está. Y aquí conseguimos otra campana de gato que se convierte en monedas. Ahora bien, ¿cómo salgo de aquí? Por este palo, ¿no? Vámonos. Qué bonito. Y, como siempre, Plissi esperándome. Vale, pues otro objetivo más que hemos terminado. Vamos a ver un poquito el mapa. A ver qué cositas tengo. Aquí tengo algo que hacer. Y en la zona inicial sobre todo, eh. Vale. Es por allí por donde tengo cositas. Tengo algo que hacer al fondo. Vamos por allá. Navegando. Y a ver qué es lo que me falta en esta parte de aquí. Igual algún objetivo. Con Plissi. Ese conejo sí le he atrapado, ¿verdad? Voy a atraparle por si acaso. Mira cómo ocurre. Oh, ven aquí, conejito. Espérate, que a lo mejor no le hemos hecho, eh. Este conejo, ¿por qué es tan rápido? Está loco. Ven aquí. Técnica de tiburón. ¿Cómo va a ser más rápido que Plissi? Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo. ¡Vamos! No tenía este sol felino. Atrapa el conejo del mar. Creo que ha sido el más rápido que hemos encontrado hasta el momento, ¿verdad? Sin duda alguna ha sido el que más me ha costado atrapar. Era súper veloz. Mira, vamos a pillar esa campana de gato también, que me dará monedas. Genial. Y vamos a ver dónde me falta algo. Ah, bueno. Tengo este faro con oscuridad, así que aquí tengo que hacer algo. Vamos a ver el qué. Y la cosa es, ¿por dónde tengo que entrar? Ah, mira, botoncito mágico. Contrarreloj a grandes saltos. Vale, tengo que llegar hasta el faro. Y tengo las plataformas de salto. Así que venga, ya puedo espabilar, eh. Vamos. No me puedo parar. No me puedo parar lo más mínimo. Ya estaría. Cuidadito, Chequio. Qué pequeño susto, eh. Contrarreloj a grandes saltos. Es el sol felino número 3 de este faro. Así que me quedan otros dos objetivos aquí. Voy a pillar mi recompensa. 86 soles felinos. Wow. ¿Qué me dais? Boomerang. Vale. ¡Uh, ejército! Toma. Todos fuera. Así que bueno, chicos. Después de haber conseguido el sol felino número 86, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. No nos quedan muchos soles felinos para poder ver el final secreto. Yo calculo que un par de vídeos más y podremos ver ese gran final secreto. Así que no os lo podéis perder. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!